...cara solo para retirárselos, justo en este momento cuando ya se sentían campeones. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Acaricia la pelota de Neymar y quiere tocar el gol del compañero. Una jugada de ataque interrumpida. Mbappé. Valor interceptado para recortarlo a uno. ¡Gol! Ir a apurar al contrario a que comete el error, genera esto. Ahí lo tienen todos, abrazados después de una presión colectiva formidable. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Ahí se viene y lo va a tener. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atentos que se vieron en ocasión. Y en esta jugada ni fu ni fa. Y Driza Quelle. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Y Cardi. Ahí están buscando el carril exterior. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. ¡Qué fácil que le llegó! Griezmann. La va a tener Luis Suárez. ¡Gol pelota! Acaba de evitar el gol. Es un artista con la pelota. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. ¡Gol! 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 Ahí está Rakitic que mete una asistencia bárbara enorme, Goku. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. Quieren recuperar el partido y un jugador de refrijo puede ser la clave. Edinson Cavani. ¡Mbappé! Era buena la intención, pero les cortan el balón. No paran de correr, metiendo fuerte. Ganan la pelota de nuevo. ¡Embappé! Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. ¡Gol! ¡Gol! Ahí está el festejo del técnico surte-efecto. La presión alta, cómo no. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Diez minutos para que se termine el partido. Con qué facilidad le sacó la pelota. Berratti. Posibilidad a la contraojo. Y no logran aprovechar el contraataque. Edinson Cavani. Y Drizze Gheye en el toquetillo de pelota quieren abrir espacio. Aquí con este lo ganan. ¡Ahí está! ¡Y puede ser un triunfo! Yo no sé si habrá otra oportunidad. Para mí, esto ya está terminado. ¡Vaya momento para ponerse por delante! ¡Qué importante este gol! Y con lo poquito que le queda este partido, me parece que este gol va a ser definitivo. Ha llegado una canastada de goles. Seis minutos más y nos cuentan cuánto le sume el árbitro. ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a punto desde la grada incluso. La defensa que suena va a pasar esa pelota. El árbitro Suárez ahora quiere que evite el gol. Una jugada de ataque interrumpida. Menier. Ángel Di María. Mbappé. Tienen la bocha y se van volando. Parecía buena, pero qué gran jugada. La jugada que acaba de abrir Sergio Buquets. ¡Qué lor gigante! El balón sigue. Buena es. Arquero, bravo, manos. Neymar. Ángel Di María. ¡Qué gran jugada que acaba de abrir Sergio Buquets! Se ha cortado la jugada. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque a la contra. Y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa. No hay espacio para el rival no ver el momento de borrar la desventaja en el marcador. Esto ya es todo. Se acabó, dice el árbitro. ¡Vamos! ¡Vamos!